El expresidente municipal de Solidaridad y exsecretario de Gobierno, Gabriel Méndez Cutiloría, precisó en un programa de redes sociales que él se encuentra en calidad de libertad absoluta, pese a que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Entidad informó en su momento que no fue declarado absuelto. Libertad absoluta. Hace dos semanas, tres semanas, me citaron a la Fiscalía, ratifiqué lo que yo ya había comentado. Número uno, jamás participé en las asambleas. Número dos, la única firma que aparece en una de las asambleas fueron tres años. No era mía, lo compruebo con un peritaje. No cometí delito alguno. Se presentan, se presentan ante el juez. La Fiscalía reconoce cierto lo que yo declaro y el juez decreta mi libertad absoluta con un sobreseguimiento del caso. O sea, sobreseguimiento es, se cerró el caso parcialmente. ¿Por qué? Porque aplica a Gabriel Mendicuti en lo particular, en la carpeta VIPSA esa. Esta mañana, el exmandatario municipal y exfuncionario estatal recordó también que fue gracias a su detención que logró salvar la vida y fue atendido de una añeja afección cardíaca. Cuando estuvo en la cárcel, en respuesta a los interrogantes sobre su estatus jurídico, el ex presidente de Solidaridad, Gabriel Mendicuti, reiteró que existe una ambigüedad en la declaración oficial de la Fiscalía, que de imputado pasó a testigo. Hay una ambigüedad allá. Yo creo que todos los ciudadanos mexicanos, Peter, estamos obligados si nos citaran a ser testigos en un momento dado. Si a mí el día de mañana me hablaran, dijeron, oiga, queremos que testifique para alguien en lo particular, yo con todo gusto. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo informó oficialmente que se logró acreditar que no tuvo participación en las asambleas realizadas por el Consejo de Administración de VIPSA esa, así también que la firma estampada en la única acta de asamblea no fue puesta de puño y letra del imputado. Mendicuti acreditó que la firma en la única acta fue puesta por diversa persona, pues con el dictamen de grafoscopía presentado se demostró y se concluyó que la firma fue falsificada. Por lo que hace a los demás implicados, la carpeta antecitada seguirá abierta hasta en tanto se logre la captura de los verdaderos culpables. Imágenes cortesía, la esquina del movimiento. Para Notivisión, Lourdes Mata.